Ángela Aguilar rompió el silencio sobre su romance con Cristian Nodal, reciente que ofreció a la revista, quien, está consciente, de todo lo que ha desatado el haber hecho pública su relación con Cristian Nodal, a pesar de las críticas que recibe, aseguró no querer dar explicaciones de su vida privada, lo que a pesar de que antes sufrió de depresión y ansiedad por las duras opiniones del público, ahora lo lleva de mejor manera. Ángela asegura que, a pesar del duro juicio de la opinión pública, está muy enamorada y en un gran momento de su vida Hunt confesó que le aterra el hecho de solo ser la novia de y dejar de tener su propia identidad como artista y como persona. En medio de las polémicas, les manda fuerte mensaje a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas por la forma tan rápida en la que se dio su relación con Cristian Nodal, ya que habían pasado apenas unas semanas desde que el cantante se separó de la trapera y madre de su hija, Kazu. Untarle directamente, cuál era su opinión sobre Cristian Nodal, aseguró que el cantante tiene muchas virtudes que la hacen sentir muy segura. Ángela concluyó diciendo que es una hija de familia, que está viviendo una etapa muy hermosa en su relación, y lo único que espera es estar haciendo las cosas. ¿Tú, piensas que esta relación dure? ¿Te gusta cómo se ven juntos? Si te perdiste nuestro video anterior, te dejo el enlace, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en un próximo video.